Y darles un afectuoso saludo. Esto es como un, se podría denominar como un refrigerio. Al que le gusta la música, al que le gusta el arte, emociona escuchar estos pequeños, maravillosos, quiero felicitarles a cada uno. Yo creo que la música viene un espacio en nosotros que no nos alcanzamos, no alcanzamos a percibir. Pero a aquel que le gusta y que vibra con esto, es pero maravilloso. Desearle un liso, no sé qué abrazado, pero para celebrar a las madres no hay día. Está determinado el 10 de mayo, nosotros lo celebramos por adelantado este año, pero no hay día. Así que yo quiero darle un abrazo en nombre de todas las personas que se dedican en el día de hoy un ratito de su tiempo para programar esto. Muy feliz Día de la Madre, que ojalá no sea la única instancia. Desearle a Rosita, así, un abrazo bien apretado, en representación, cierto, de todos nosotros. A cada una de las que está representando, aquí a una madre, felicidades. Y hay una sorpresita más. Ya, yo quería presentarles a Deysi. Ella, para todas nosotras las que somos mamás, va a tocar un hermoso tango. Y ella espera, simplemente, que la escuche. Gracias. 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 Hay un compositor que me gusta mucho de la hermana república argentina que es Astor Piazzolla me encanta así que voy a compartir lo que me encanta con ustedes que es Astor Piazzolla 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 Gracias.